¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro canal Suez Dreams y aquí hoy os traigo, abrimos la veda de los Storytimes, un Storytimes impresionante. La semana pasada tuve el lujo, la suerte, todo, de conocer a Pórpora Porpita, a María y a Dianina XL y os lo quiero explicar. Todo lo que pasó, no os vayáis, si queréis verlo, ¡Dentro vídeo! Pues nada, vamos allá. Me hacía ilusión explicar este Storytimes y así ya abrimos la veda para poder explicar más cositas otros días y pues eso, que estoy muy contenta de lo que pude vivir la semana pasada y os lo quería explicar. Voy a hacer un poquito así como un resumen de cómo pasó todo, ¿vale? Desde el principio, pues hasta que acabó pues todo el evento, ¿vale? Mira, esto fue a mediados de agosto, una amiga me dice, ¿sabes que viene Dianina XL y Pórpora Porpita a Primor, a Barcelona? Digo, no me digas, digo, ¿una quedada en Barcelona? Dice, sí, un meet and greet. Digo, ¡hala, qué guay! Por fin voy a poder conocer a Pórpora Porpita, porque a ver, expliquémoslo. Yo sigo a las dos, me encantan las dos. Yo con Dianina, con Diana, me meo de risa, me meo de la risa, literalmente. Tienes un día triste, un día melancólico, un día depresivo total, ponte un vídeo de Dianina XL. Yo me parto de risa. Me encanta como lo hace, lo vive y disfruto mucho con su canal. Pero, yo, no es que sea más afín o me refleje más en Pórpora Porpita, en Dianina, pues por muchas más cosas. Mirad, ella es andaluza, como yo, maestra, tiene fibromialgia, como yo también, tiene un niño pequeñito, ¿qué más? O sea, tenemos muchas cosas en común y yo siguiéndola desde el principio, porque la sigo desde que Beltrán era pequeñito, nos parecemos mucho. Y yo qué sé, tengo más, no más simpatía, porque Diana me encanta, ¿eh? Y se lo dije. Pero, soy como más afín a, o me veo más reflejada en Pórpora Porpita, en María, ¿vale? Pues nada, yo tenía más ganas a Dianina también, ¿eh? Si hubiera venido, si hubiera venido Dianina XL sola, yo también hubiera ido a verla, ¿eh? A la quedada. Pero, dije, ah, voy a conocer a María, por fin, ¿vale? Súper contenta. Y han dicho el día, me dicen, no, no, no sabemos el día. Digo, bueno, pues iremos mirando redes sociales y así, pues nos iremos enterando. Pues eso hice. Iba mirando las redes sociales de Pórpora Porpita, de Dianina, decían que próximamente habría un evento en Barcelona, pero no decían el día, ¿vale? Y las últimas semanitas así de agosto, pues dijeron que era el 1 de septiembre en Maremannnum. Es como un centro comercial bastante grande que hay aquí en Barcelona, en el puerto de Barcelona. Y, bueno, a mí me caí un poquito lejos porque vivo a las afueras, ¿vale? Pero no me lo iba a perder por nada del mundo. Y nada, súper bien. Le digo a esta compañera, le digo, eh, que es el 1 de septiembre, ahí vale, pues ya quedaremos, tal y cual, ¿vale? Tanto Dianina como Pórpora Porpita hacen un sorteo. Quien participa en este sorteo puede dar la bien, o sea, estar con ellas en la entrada del evento, no va a hacer cola, va a dar la bienvenida al evento, pues, con ellas, ¿vale? Súper guay. Y yo pensé, ¡guau! Pero bueno, no se pierde nada, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde. Y lo hice, rellené el de Pórpora Porpita y rellené el de Dianina. Y pensé, bueno, pues si no es uno, es otro. No me va a tocar ninguno de los dos, pero bueno. Y nada. Y cuando ya quedaba un día o así, o dos días para el evento, veo que Pórpora Porpita, es que me pongo nerviosa, María, dice, Sue Strings, ganadora del concierto, iba a decir, ganadora del sorteo. Mirad, me volví loca, pero loca realmente me moría, no me lo creía. No puede ser, no puede ser, ¡ay, madre mía! Me iba a acompañar mi hija, porque también quería conocerlas. Y yo, ¡ay! ¿Qué no vamos a hacer cola? ¿Qué vamos a estar con ellas? ¿Qué tal Pascual? Y encima, por ser la ganadora del sorteo, te regalaban una caja llena de productos Dermacol, que próximamente haré un vídeo enseñando todos los productos, ¿vale? Porque era un evento de Dermacol, pero se hacía en Primor. Y como sabéis, María, pues trabaja con Primor, ¿vale? Bueno, que me enrollo y me voy de dónde de esto. Pues nada, le contesto a María, María, no me lo creo, que me ha tocado el sorteo. La María, sí, sí, no sé qué, súper guay. Pues nada, al día siguiente se pone Dermacol en contacto conmigo, me dice a la hora que tengo que estar el día 1 de septiembre en Maremagnon, y yo haciendo planes, me voy a poner esto, que voy a esto, no sé cuándo, no sé cuánto, ¿vale? Yo así, como loca. Como era, me parece que era el día antes o así, le digo a mi hija, voy a ir a comprarle un detallito a Beltrán. Y nada, yo ni corta ni perezosa, como sé lo que le gusta a Beltrán de seguirlo totalmente, pues digo, le voy a comprar algo. Y me fui a una tienda muy chula que hay aquí donde yo vivo, Eureka Kid se llama, y sí, sí, le compré eso. Y no tuve bastante, le compré eso, no, no os lo he dicho. Bueno, os lo digo, a Beltrán le encantan los planetas, ¿vale? Se sabe todos los nombres, es todo, es una pasada. Y le compré como unos planetas, pero que son con unas luces que se cuelgan en el techo, ¿vale? Una pasada. Y pensé, esto le va a gustar mucho. Y luego subiendo para arriba ya para casa, yo sabía también por seguirlo, porque no solo le sigo a María, a la familia, a María en su canal principal, sino que también le sigo en el blog que hacen diario. ¿Vale? Y ya está. Sabía que le gustaban los planetas, sabía que se sabía todos los nombres, sabía que le encanta la patrulla canina, y pensé, mira, y subiendo para arriba hay otra tienda muy chula. Y también le compré unas zapatillas de estar por casa, de patrulla canina, y una cajita de calzoncillos de la patrulla canina, ¿vale? Lo que vi de la patrulla canina, digo, se lo compro. Y súper bien, yo ahí toda contenta con mis paquetitos. Y ya está. Nada, llega la noche de antes, yo tenía todo preparado, me iba a acompañar mi hija, ¿vale? Pero diluviando, estaba diluviando en Barcelona y digo, madre mía, la que nos va a caer. Pero bueno, pensé, a ver si tenemos suerte, como es un recinto cerrado no nos mojamos, ¿no? Pero ya sabes, caravanas, mucha más gente en coche, la que se lía. Bueno, pues nada, me acuesto toda contenta, me levantaré a tal hora, me plancho el pelo, me maquillo, o sea, lo normal, ¿no? Mis preparativos, ya todo preparado, me voy a dormir, y llegan las 6 de la mañana y hago ¡pum! Me iba a levantar sobre las 9, 9 y algo, ¿vale? Porque quería salir, queríamos ir, como siempre digo, cuando voy a Barcelona centro, aprovecho y voy a primar a hacer unas compritas. Pues nada, ¿cuántas veces he dicho? Pues nada, perdonadme, pues nada, el vale, me suena, o sea, me suena, son las 6 de la mañana y me hacen los ojos ¡cling! Ya no hay cutia, ya no pude dormir más, empiezo a dar vueltas en la cama, a dar vueltas en la cama, no me podía dormir, súper nerviosa, pero nerviosa, nerviosa, ¿eh? Digo, ¿sabes qué? Me levanto y adelanto, me plancho el pelo ya, me pinto las uñas y nos vamos un poquito antes, vamos a primar tranquila, sin prisas, que luego a lo mejor hay caravana, porque primar que estaba en otro centro comercial diferente a donde se iba a hacer el evento, ¿vale? Pues eso, ya está, me levanto, me ducho, me tal, me plancho el pelo tranquila, desayuno tranquila, me hago las uñas, la ropa, tal, todo preparadito y nada, ya estamos preparadas, bueno, levanto a mi hija, ¿no? Se prepara y nos vamos, ¿vale? Primera cosa, no puedo ir en mi coche, una rueda pinchada y yo, pero, perdona, gracias a que mi marido tiene su furgoneta, que me dijo, pues vete en furgoneta, ya me quedo yo el coche, arreglo la rueda, tal, 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 digo, pues sí, porque me tengo que ir, pues eso, primera cosa, no puedo ir en mi coche, ¿vale? Porque se me pincha la rueda, en furgoneta, ya me podéis ver a mí, porque me puse un mono negro, tacón arroz, rosa, bueno, en la furgoneta blanca, bueno, otra cosa, ves a poner gasolina, a mí, no sé, me daba vergüenza salir así de arreglada, así de arreglada en una furgoneta de trabajo blanca, pero bueno, da igual, ves a poner gasolina, luego, peajes, luego, bueno, la autopista, no pasa nada, llegamos a Barcelona y ya, como estaba lloviendo, pues un montón de coches, caravana, y en eso que en el viaje de ida empiezo a notar como unas molestias así, rarillas en la barriga, digo, ay, no sé, me duele un poquillo la barriga, digo, ay, me toca lo que me toca cada mes, la menstruación, digo, no será hoy, no será hoy que me baja la menstruación, porque ya os digo que yo si tengo un acontecimiento importante, una boda, he quedado para ir a la playa, he quedado con mis amigas para pasar el día juntas, mi amiga menstruación, mi prima María, que digo yo, se viene conmigo, siempre. Bueno, pues seguimos, nada, súper bien, íbamos súper contentas, ilusionadas, mi hija nerviosa, dice, mamá, yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada, eh, digo, no, tranquila, si no va a hablar nada. Pues llegamos ahí al centro comercial y me voy a Primark, súper bien, compro diferentes cositas, pues sí, iba buscando la taza de Friens y la camiseta de Friens, porque en el Primark de... otro Primark que fui no estaba, estaba todo vacío y no encontré nada. También iba buscando el primer de Primark, el de antes del maquillaje tampoco, y bueno, pero pude comprar otras cosillas, ya sabéis que en Primark siempre se pica, eh. Bueno, que me enrollo, pues eso, vamos a Primark, hago todas las compras necesarias, eh, tenía unos dolores en los pies, era un taconarro así, un zapato de charol rosa, con un taconarro así, la primera vez que me los ponía, eh, poca cabeza, también tuve, y iba ya con un dolor de pie, no puedo más. Eh, ella también llevaba taconcito un poquito y también le molestaban los pies, digo, madre mía, vámonos ya a sentarnos, digo, porque no puedo más, eh, pues nada, compramos, nos vamos, y en eso que vamos saliendo y digo, bueno, comemos ya, eran las dos y algo o así, y a las cinco había que, empezaba el evento, pero yo tenía que estar a las cinco menos cuarto, ¿vale? Pues eso, digo, vamos buscando a ver dónde comemos, ya no podía ni andar, iba cojeando totalmente, que por cierto, me hizo dos heridas los zapatos, pero bueno. Estamos comiendo, que al final comimos en el Kentucky French Chicken, y le digo a mi hija, yo me quito los zapatos, lo siento, el mono era largo, muy largo, y no se me veían los pies, dice, mi hija, parece que lleva sandalias, digo, perfecto, así voy, por todo el centro comercial sin zapatos, chicas, que descanso, y unas bullofas, ¿sabéis lo que es? Bullofas, unas ampollas en los pies. ¿Qué más? Pues nada, comemos, y le digo a mi hija, yo voy a ir descalza, eh, no puedo más, y digo, me había llevado otros zapatos de tacón negros, por si me dolían, ¿vale? Pero era tacón, y digo, hasta las cinco de la tarde, con tacones, me va a dar algo, desde las diez que salimos de casa, eh, una pasada. Comemos, y le digo a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a ir a primar, y nos vamos a comprar unas bailarinas de estas, que yo me compro para ir al cole, de estas así planitas, que están a cuatro euros, digo, y por lo menos de ahora hasta las cinco voy planita, no voy a ir descalza por todo el centro comercial. Pues otra vez a primar, había una cola, ya la primera vez había cola, pero es que la segunda, era sábado, lloviendo, y sábado por la tarde, o sea, mediodía, una cola, y yo, madre mía, pero lo necesito, pues vale. Me compro yo unas bailarinas, se compra mi hija otras bailarinas, me compro piquis de estos para ponerme por si me dolían, porque eran nuevos, tal y cual. Salimos de primar, y le digo a mi hija, me acaba de bajar la menstruación. ¿Algo más? Vale. No llevaba, me llevé un bolsito pequeñito, de estos chiquititos, porque yo normalmente en mi bolso, en mi capazo, o en mi mochila, siempre llevo de todo. Soy Mary Poppins, todo el mundo lo sabe. ¿Necesitas hilo y aguja? Tengo. ¿Necesitas toallitas? Tengo. ¿Necesitas compresas? Tengo. ¿Necesitas pastillas, dolor de cabeza? Tengo. Pues nada, me llevé un bolsito negro pequeño y no llevaba nada, un pintalabios y el móvil. Chimpum. Y claro, digo, ¿ahora qué? Pues nada, vamos buscando y veo un druni, digo, aquí tienen que haber compresas. Pues efectivamente, entro en el druni, me compro unas compresas, y ahora a buscar los lavabos. Un lavabo. Cerrado por obras. Andamos todo el primar. Otro lavabo. Utiliza el de la planta 2, cerrado por obras. Mirad. No sabía qué hacer ya. Vamos a un lavabo ya por fin y nada, hago lo que tengo que hacer. ¿Vale? Pero vais viendo, ¿no? Vaya día más. Guay. Pues eso, le digo a mi hija, ¿sabes qué? En vez de quedarnos aquí tanto tiempo, vámonos ya, porque la idea era, es que me lío, la idea era, donde estábamos no se pagaba parking, era gratis el centro comercial, ¿vale? Y donde íbamos es el parking más caro del mundo. Una hora creo que son 3 euros y pico, bueno, una bestialidad. Que hasta las chicas que me veían luego en el evento hablando dicen, ¿dónde tienes el coche? Y yo en el parking dicen, ¡uh! Vete corriendo, me decían. O sea, imaginaros si es caro. Bueno, digo, ¿sabes qué? Da igual, aunque me cobren más de parking, pero vámonos, digo, porque a lo mejor hay mucha caravana, es una ronda y se pone hasta arriba de coches, y más lloviendo un sábado. Digo, vámonos ya, digo, y estaremos, aunque estemos allí, sí tengo que pagar más parking, pero yo sé que ya estoy allí donde el evento y no tengo que coger el coche, no tengo que aparcar. Pues sí, efectivamente, vamos ya a las dos con las manoletinas puestas, vamos bien, y sí, sí, nos vamos. Llegamos al centro comercial, cogemos el ticket y ya está. Entramos y vemos que hay una cola impresionante para el evento de Porpora Porpita y Dianina XL, pero claro, eran las tres, tres y media, cuatro menos algo, y hasta las cinco no empezaba. Pues ya nos ves dando vueltas por todo el centro comercial. Con el dolor de pies que llevábamos, aunque ya íbamos planas. Yo iba con la bolsa de los regalos para Beltrán, mi bolsa con mi chaqueta por si tenía frío. Bueno, pues nada, le digo a mi hija, vamos a ver alguna tienda. Mi hija, no, no puedo ni andar, mamá, vamos a sentarnos y no nos levantamos más. Digo, vale, pues nada, nos sentamos en... le digo, ¿nos tomamos un cafelito? Vale, me siento allí y vemos que todo el rato empieza a pasar gente, habían unas chicas con unas pancartas, mogollón de gente, ¿vale? Y de así algunas a otras me iban mirando, yo decía, puede ser que como soy de Barcelona, alguna me conozca, o sea, seguidora mía, ¿vale? Pero habían chicas y decían, mi hija, mamá, esa te conoce. Mamá, esa chica te está mirando, se rey y te conoce. O sea, ¿sabes? Como si fueran seguidoras mías, pero no tuve el gusto de que se atrevieran a decirme nada, ¿vale? Me hubiera hecho mucha ilusión. Pues nada, llegamos allí, nos tomamos el café y le digo a mi hija, vámonos ya para allá, digo, porque hay una cola. Pues nada, ya os podéis imaginar yo llegando a Primor con la cola kilométrica que había y me pongo delante, porque me dijeron que a las 16.45, a las 5 menos cuarto, estuviera en la puerta de Primor, que nos darían paso para estar con Dianina y Pórpora Porpita para abrir el evento con ellas. Mira, unas caras las chicas, unas caras. Y no iba a ir, que soy la ganadora del sorteo, digo, que no hago cola porque soy la ganadora del sorteo. Me sabía mal, ¿sabes? Le digo, ¿sabes qué? Vamos a entrarnos en Primor y vamos a echar un ojo por la tienda y vamos a comprar alguna cosilla. Y cuando ya sean las 5 menos cuarto, digo, salimos y quedaban 20 minutillos o así, ¿eh? Y salimos y ya si me preguntan, pues diré que soy la ganadora del sorteo, ¿vale? Y sí, sí, entramos a Primor, mi hija se compró dos o tres cosillas, yo también piqué en alguna cosilla, como no. Bueno, ya era casi la hora, ¿eh? Y vemos que sale la chica de Dermacol y le pregunto, digo, perdona, ¿eres de Dermacol, del evento, tal, tal? Digo, es que soy la ganadora del concurso por parte de María. Ah, vale, vale, pues ponte aquí, que esta chica que hay aquí es la ganadora de Dianina, porque por cada una iba una chica, ¿no? Mira, unas caras, pero bueno, ya dedujeron las chicas que éramos las dos ganadoras y ya, pues, se paró la cosa, ¿vale? Pues eso, vemos que a lo lejos llega Dianina y, bueno, por historias ya decían, estamos aquí, ya hemos llegado, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y veo que vienen por detrás, y yo, ¡ay, que ya están ahí, mira! Cuando vi a María tan cerca, digo, madre mía, qué pasada, una ilusión, y a Dianina también, ¿eh? Eh, muy guapa, hablo de Dianina, muy alta, madre mía, qué tía Rona, qué mujer más grande, guapísima, súper simpática, on fire, como ella dice siempre, y María como me la imaginaba, no, muy sencillita, o sea, sencilla en el buen sentido, eh, majísima, sencilla, amable, cariñosa, me enamoraron las dos, ¿vale? Pues nada, vemos que llegan por ahí, y empiezo a sonreír a María y me hace así, yo, ¡ah! Bueno, es que si sois fans, eh, sabéis que es lo que pasa, ¿no? Y Dianina también me dice, hola, y yo, le digo a mi hija que me ha dicho hola, ¿sabes? Que no me lo creía, pues nada, entraron para adentro a Primor y hicieron como un vídeo y explicaron, enseñaron, seguro que lo visteis, enseñaron el nuevo, ¿cómo se dice? Eh, el aparador nuevo de Dermacol, dijeron que iban a hacer un directo, tal y cual, y nada, salen y me muero, le doy un beso, bueno, no sé si le di un beso antes o cuando nos presentaron, ¡ay, no lo sé, chicas! Y nada, se abre el evento, entra Dianina, entra, entra María y, nada, empiezan a decir buenas tardes, tal y cual, y cada una dice la ganadora de su sorteo. Ese trocito de vídeo sí que lo tengo y os lo voy a poner para que lo podáis vivir y veáis cómo sucedió todo, ¿vale? Bueno, pues voy a ir a un evento llamando a las dos chicas que ganaron el sorteo, que hicimos a ver que me está gustando, me está por aquí, entonces yo voy a nombrar a Pina Natura, Susana, y... ¡A Miriam Monjolle! ¡Qué tal, guapa! ¡Qué suerte que habéis tenido, guapa! Estas bellas son las ganadoras del sorteo para inaugurar el evento con nosotros y llevan un pedazo de nota de productos Dermacol. ¡Uuuuuh! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues eso, y nos dan paso, la ganadora de Dianina y la ganadora de María, mira, peazo abrazo que le di a María, buah, majísima, bueno, chicas, esa sensación es impresionante, ojalá algún día yo pueda vivirla con alguna fan o alguna seguidora, me encantó. Pues nada, se abre el evento, nos hacemos fotos con ellas, nos dan el regalo que es una cajita súper chula, llena de productos, que yo solamente de Dermacol conocía la base súper, súper, súper cubriente que tengo, y alguna cosa que he visto en Primor de polvos compactos o bases nuevas, yo me pensaba que era eso lo que nos iban a regalar, no, no, nos han regalado iluminadores, labiales, de todo, os lo quiero enseñar en un vídeo, ¿vale? Producto por producto, producto por producto para que lo veáis. Bueno, pues eso, nos dan el regalito, estamos un ratito con ellas, puedo hablar como 5 minutillos o 10 con María, le enseño los regalitos para Beltrán, le digo que estoy súper cansada, ella también está muy nerviosa, estamos como un flan las dos, y bueno, le puedo decir a Dianina, es que como yo iba por María y la otra chica iba por Dianina, no pude estar con Dianina, ¿vale? Y decirle que la seguía, que la quiero un montón, que me hace reír, que tal, que, que, cual, simplemente le pude dar dos besos y le dije gracias por ser como eres, pero ya está, porque yo iba como para María, ¿vale? Pero me hubiera gustado hablar más con ella, pero bueno, estuve con María, que es lo que yo quería, le pude dar los regalitos, estuvimos hablando, me sigue en mis redes sociales, me sigue en mi canal, ¿qué más puedo pedir? Estoy encantada, y ya está. Dieron paso a las otras chicas, nos fuéramos a un lado, porque quedaban como miles de personas para saludarlas, hacerse fotos, pobrecitas, el meet and greet de Dianina y Pórpora Porpita, ¿qué más puedo decir? Pues nada, nos pusimos a un lado, y íbamos así, cruzándonos miradas, sonrisitas, son majísimas, son una pasada, y ya está. María está trabajando con Primor, y Dianina pues también, va por toda España, con la marca Dermacol, y ahora se van a Praga, os digo por favor, si no lo habéis hecho, yo ya lo he hecho, que votéis a Dianina en Dermacol, para que sea la embajadora de Dermacol en España, ¿vale? que sea la ganadora. Pues ya está, me retiré a un lado, estuve como media horita o así, viendo la gente, contaban historias, había gente mayor, gente joven, niños, o sea, pequeños, o sea, pequeños, gente mayor, gente con dificultades, o sea, una pasada, estaban para todo, María hablaba, o sea, como tiene que ser, ¿no? Le daba su rato, le daba su ratito, sus palabras, a todo el mundo, súper amable, y Dianina igual, llegó un momento que se tuvo que quitar los tacones, porque ya no podía más, y se hizo una coleta ahí en medio, bueno, muy cercanas, muy majas, me enamoraron, si ya estaba enamorada de María, me enamoré más, y nada, fui a ver a unas compañeras que estaban en la fila, que también querían verlas, y pensé, mira, esto va a acabar a las 11 o 12 de la noche, digo, porque esto era toda una fila, una cola, salía por fuera y continuaba fuera, ¿vale? Y yo allí, digo, mira, le digo a María, María, perdona, no vamos a hacer nada más, ¿verdad? No vamos a, no tenemos que participar, o sea, estar más aquí, hacer algo más con vosotras, digo, es que hay miles y miles de personas, digo, yo tengo una hora y pico de coche, digo, me voy a ir ya, digo, porque no voy a estar aquí, pues todas las horas esperando, las 4 horas, 5 horas, no sé, y ya sabíais el problema que tenía en los pies y que me había bajado la menstruación, por si no lo sabéis, me pongo malísima de la muerte, ¿vale? Dice María, claro, te entiendo, pobrecita, no sé qué, tal y cual, me despedí de ella, le di un besazo, le dije que seguiríamos en contacto, como no, y ya está, y le di dos besitos y para casa. Fuimos a pagar el parking, bien, 6 euros y pico se comportaron y nada, dirección casa y fue la tarde más bonita de toda mi vida, o sea, gracias Dianina, gracias Pórpora Porpita, pero sobre todo gracias a Dermacol y a Primor por hacer todo esto posible. Pues ya está, os quería enseñar, explicar cómo fue ese día, todo lo que me pasó y lo bonito que ha sido conocer a María, a Dianina también, claro, pero sobre todo conocer a mi María. Otra cosa os tengo que decir, posteriormente llegó a Málaga, llegó a su casa, le enseñó los regalitos a Beltrán, me mandó un vídeo dándome las gracias, que flipé con el vídeo, qué bonito me lo como, y luego, posteriormente, ha hecho un vídeo en su canal de blogs y me ha dicho que esos regalitos son de Susana, Beltrán hablándome, dándome las gracias, estoy en una nube, qué más puedo pedir, es una familia encantadora. Y ya está. A Dianina también le he dicho por redes sociales que me hubiera gustado más hablar con ella, que también la quiero un montón, pero claro, como ibas con la etiqueta de que tú eres la ganadora de María y la otra chica era de Dianina, pues tampoco quería yo, ¿sabes? Pero una pasada, estoy súper contenta y se quedará en mí el recuerdo de ese día. Bueno, pues nada chicas, espero que os haya gustado este Storytime, manita arriba si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!